¿Cuál es el informe técnico de la jurista, doña Sheila Betancourt-Rocío? Igualmente se le ha pasado documentación en relación con el convenio urbanístico de la gestión concertada entre el Ayuntamiento de Arrecife y las Tiendas Especializadas de Canarias, Sociedad Limitada, don Juan Rosa Perdomo y Galería Rosa Sociedad Limitada. Existe una propuesta de la señora concejal de la Oficina Técnica, doña María Teresa Lorenzo Rodríguez, de fecha 29 de mayo del 2012. Interviene la señora concejal de Alternativa Ciudadurana, doña Blanca Blanca Suárez, quien pregunta sobre la necesidad de que se destine espacio a viviendas sociales. Intervienen las técnicas de la Oficina Técnica, doña Sheila Betancourt-Rocío y doña Lidia Sánchez Suárez, quien responde que esa pregunta se plantea en una de las alegaciones y que se contesta en el informe jurídico. No obstante, dice que en el plan general los usos industriales son incompatibles con los residenciales. Finalmente, explican su informe. Interviene el señor concejal del PIL, don Juan Jesús González Local, quien dice que este es un proyecto que es muy bueno para la ciudad y que espera que el Ayuntamiento no pierda la oportunidad. Finalmente, dice que entiende que se ha hecho, ha habido buena voluntad y se congratula con la postura del grupo de gobierno. Interviene el señor concejal de Hacienda, don José Francisco Montenegro Espinosa, quien dice que este plan es muy bueno para el Ayuntamiento y que habrá para hacer las patrimoniales para el Ayuntamiento. Interviene la señora concejal de Alternativa Ciudadana y doña Blanca Suárez, quien quiere explicar su voto en el sentido de que por motivos personales no ha podido estudiar este tema y se va a tener para estudiarlo. Tras liberar sobre el asunto en aplicación del voto ponderado por 22 votos a favor, 8 del Partido Popular, 7 de Coalición Canaria, 5 del Grupo PSOE, 2 del Partido Independiente de Lanzarote y 2 abstenciones, 2 de Alternativa Ciudadana, se propone al Pleno que acuerde. Primero, aprobar provisionalmente el plan parcial de ordenación de la unidad de actuación 12, considerándose las modificaciones introducidas en el mismo de carácter no sustancial y condicionándose a la subsanación de las deficiencias apuntadas en el texto de los informes técnicos sobrantes en el expediente. Segundo, desestimar las alegaciones presentadas en base a los motivos expuestos en el informe municipal de fecha 21 de mayo del 2012, debiendo ser notificada respuesta razonada de conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Reglamento de Procedimiento de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planamiento de Canarias. Tercero, establecer como sistema de ejecución privada el de concierto y atribuir el ejercicio de la actividad de ejecución a la entidad Don Juan Rosa Perdomo y a la Sociedad Galería Rosa. Cuarto, aprobar inicialmente la propuesta de convenio urbanístico de gestión concertada a suscribir entre el Ayuntamiento de Arrecife y Don Juan Rosa Perdomo, la Sociedad Tiendas Especializadas Canarias y la Sociedad Galería Rosa, para la ejecución de la unidad de actuación UA12, Argana, con las modificaciones introducidas en la propuesta de convenio anexo al presente y condicionándose a dicha aprobación a la subsanación de los aspectos requeridos en el informe municipal de 21 de mayo del 2012. Quinto, aprobar el proyecto de urbanización de los terrenos incluidos en la citada unidad de actuación, condicionándose a este acuerdo a la obtención de los informes de idoneidad de las empresas suministradoras, así como al ajuste de la rotonda apuntada en el informe técnico al proyecto de la ampliación de la circunvalación. Sexto, publicar el presente acuerdo en los medios previstos en la normativa aplicable, así como someter a información pública el establecimiento del sistema de ejecución privada por concierto y atribución de la actividad de ejecución, así como el texto de la propuesta de convenio y aprobación del proyecto de urbanización. Y séptimo, remitir el expediente en número no inferior a tres ejemplares debidamente ordenados, foliados e indesados a la administración competente para la aprobación definitiva, acompañando de los correspondientes documentos técnicos diligenciados, foliados e indesados. Este es un tema que en su momento don Cándido, cuando se quejaba de la futura posible moción de censura, que al final no fue tal, sino simple y llanamente que se fue, él planteaba que sería tremendamente perjudicial para la ciudad, pues supondría un bloqueo de los importantes proyectos que están en marcha, y entre ellos hablaba de la unidad de actuación número 12. Pues qué curioso que no acertó, me da que la compañera blanca le va a tener que dejar a usted la bolita mágica que usted decía, esa bolita que leía al futuro. Porque es cierto que las cosas no se han parado, la unidad de actuación no se ha parado. La diferencia con respecto a cuando ustedes gobernaban o trataban y trataban de llevar a cabo esta unidad de actuación, es que se negaban, se negaban a reconocer que el ayuntamiento tenía una propiedad. Ustedes insistían de que no, que no era conveniente de alguna manera pleitear por eso, porque en un momento dado incluso hablaba de que se iba a llevar a vía judicial. Usted decía, la única forma de solventar este asunto es a través de los juzgados. Bueno, pues fíjese usted, don Cándido, que no, que ahora ahí se reconoce públicamente que la propiedad era pública y no ha hecho falta ir a ningún juzgado. No, no, no. Simplemente lo que fue es pleitear, pleitear con todo el esfuerzo del mundo por una propiedad pública. Por lo tanto, nosotros, en este caso, el grupo de gobierno lo ha conseguido sin tener que ir a ningún juzgado. Ahora se reconoce públicamente lo que en su momento nosotros solicitamos y que usted nos multó por ello. Hay que recordar nuevamente que usted nos multó porque nosotros pedíamos que ese suelo era público. Y usted, como favor no sé muy bien a qué, nos quitó nuestros carteles y nos puso una multa. Por lo tanto, eso es una cuestión que queda ahí. Nosotros nos alegramos que por una vez la defensa de lo público tenga recompensa. En este caso hemos pagado 60 euros, sí, pero son los 60 euros más a gusto que seguramente pagará Alternativa Ciudadana. Porque hemos conseguido definitivamente que esos famosos 15.000 metros sean reconocidos públicamente. Por lo tanto, don Cándido, usted ahí se equivocó. Es más, hay un momento dado que Naira Callero lo reconocía públicamente. Dice, el actual grupo de gobierno ha conseguido que se recogieran los 15.000 metros para el ayuntamiento. Si ellos han sido los que han conseguido que ese suelo sea de titular pública, chapó. Eso lo dice una de sus concejales, Naira Callero. Yo creo que en este caso todos deberíamos decir chapó, porque definitivamente, repito, aunque Alternativa Ciudadana haya pagado 60 euros, encantado de la vida cuando definitivamente ese suelo se reconoce y puede en un futuro negociar en buenas condiciones. Aquí se trae un convenio donde definitivamente usted igual en un momento dado podrá ir a comprar a Mercadona que tanta ilusión le hacía. Muchas gracias. El PIL, desde el principio que se oíó hablar de la unidad de actuación 12, siempre ha mostrado la misma opinión y lo hemos dicho públicamente. Estamos totalmente a favor del desarrollo de este ayuntamiento y del desarrollo de suelo urbano, en este caso suelo industrial. No hemos titubeado, hemos estado en un sitio ni hemos hablado de otro. Estamos a favor del desarrollo y confiamos en los técnicos para que velen por las propiedades municipales. Desde el principio se hablaban de 15.000 metros que en su día fueron cedidos por la propiedad y vía convenio simplemente para llegar a un desarrollo vía concierto que es bastante más, menos farragoso que la otra opción. Se aprueba el plan parcial hoy, creo que es un gran día y hay que celebrar a la coalición canaria o a la concejal por este caso. Se aprueba el plan parcial y eso va a suponer, si todo va a buen término y se siguen dando los siguientes pasos en el desarrollo, aprobación del reparcelatorio y los demás expedientes que se meten, eso va a suponer el desarrollo de una gran unidad de actuación con la que está cayendo. Se diría que es un loco el que viene ahora a desarrollar suelo con la que está cayendo. Me imagino que el beneficio económico está en esas grandes superficies porque seguramente todos sabemos que el resto del suelo no se va a desarrollar. Que alguien venga a desarrollar una parcela de suelo tan importante, a meter esa cantidad de dinero, que se habla de que solo en licencia van a ser cerca de 200.000 euros la licencia que haya que pagar al ayuntamiento, vaya a dar trabajo a ese barrio, esperemos, y a esa zona de la ciudad, pues que alguien venga con la que está cayendo a desarrollar esa gran parcela de suelo, pues tenemos que congratularnos, apoyarlo y seguimos estando en el mismo sitio que decíamos desde el principio. Desarrollo de arrecife, va a ser bueno para arrecife, seguir trabajando en la misma dinámica, es difícil desarrollar un suelo, llegar al final del desarrollo de una unidad de actuación no es fácil, este es el primer paso simplemente, luego tienen que presentarse los proyectos, tiene que haber informes en tiempo y forma, abogado, arquitecto, correcciones, normalmente el planeamiento no está bien, con lo cual no es fácil, esto tiene que ir a la Comar, tiene que llevar un procedimiento farragoso, al cual te apoyamos para que trabajes, para que sigas así y para que algún día se vean esas aceras, esas farolas, ese saneamiento hecho en lo que es ahora mismo un terrario y luego veamos esa mercadona que se habla, o ese decalón que todo el mundo habla. Hay un procedimiento que me imagino que conocerán perfectamente, que es que se pueden desarrollar las infraestructuras al mismo tiempo que la urbanización. Se hace vía aval, ellos tienen que avalar, sería lo mejor, porque si esperamos hasta que se desarrolle la unidad, que serán dos años, año y pico, y luego hay que hacer la construcción, pues estaríamos hablando de varios años. Ya eso es cuestión de los privados, pero vamos, la opción mejor sería que al mismo tiempo que se desarrolle el suelo, estas superficies empiecen a construir y podamos en un plazo no más allá de dos años, hacer realidad esas grandes superficies y esa unidad de actuación, para la cual el Ayuntamiento, como se dice en el convenio, va a tener dos grandes parcelas y el Ayuntamiento tiene que tutelar qué parcelas se le van a dar, porque a nadie se le esconde que el privado siempre intenta jugar con darnos la parte menos, económicamente menos favorable. Apoyarlos en este, vamos a votar, por supuesto, como ya he dicho, a favor, y seguiremos estando pendientes de este desarrollo de unidad de actuación. Me imagino que con los tiempos que corren será la única que se desarrolle y apoyarlos en todo lo que podamos estar a su disposición. Muchas gracias, señor alcalde. Traemos hoy la aprobación provisional del plan parcial de ordenación de la unidad de actuación 12. La verdad que se ha tardado en traer esto a pleno, pero desde luego que lo hemos traído en el momento que creíamos que se había aceptado que el Ayuntamiento tenía y poseía ahí una propiedad que hasta la fecha la otra parte pues estaba reacia a admitir la propiedad municipal. Ha costado desde el inicio de esta legislatura infinidad de reuniones, pero finalmente la traemos hoy aquí a aprobación inicial. Tengo que decir que bueno, que este es el primer paso de una serie de otros que bueno, que en cualquier caso, si hubiera que ir o hacer algún tipo de rectificación sobre los mismos iremos usanando cualquier tipo de eficiencia que se vayan encontrando en el camino. Pero tengo que decir, y ya lo ha dicho el alcalde, que es prioridad para este grupo de gobierno darle el carácter de máxima urgencia a este tipo de convenios. ¿Por qué? Porque la situación económica en la que se encuentra el municipio, que todavía hayan empresas que estén interesadas en implantarse en la ciudad, yo creo que es bueno y es beneficioso para el municipio. Tengo que decir que también, a colación de las palabras del portavoz del Partido Independiente de Lanzarote, el Ayuntamiento, los técnicos municipales y la parte política, desde luego hemos estado muy atentos, desde luego que esas parcelas resultantes de ese convenio que hemos firmado pues estén en las mejores condiciones. Es decir, que el Ayuntamiento no salga perjudicado. Yo creo que lo que traemos hoy aquí, después de mucho estudio, no solamente por parte nuestra, sino por los técnicos y los juristas, yo creo que es un buen acuerdo y que finalmente le vamos a dar viabilidad a una zona de Arrecife que no se encuentra en las mejores condiciones y que estoy seguro que en un corto espacio de tiempo es muy difícil poner fechas, pero yo creo que en un corto espacio de tiempo esa zona de Arrecife cambiará y cambiará mejor. Por lo tanto, la postura y la posición del Partido Socialista, de nuevo, es votar a favor de esta aprobación provisional. Muchas gracias, señor. Hoy tengo la satisfacción, o tenemos la satisfacción, el grupo de gobierno, de traer a la siguiente aprobación la unidad de actuación 12. Satisfacción porque Arrecife necesita seguir desarrollando urbanísticamente todas sus unidades de actuación o sus sectores urbanizables. Eso va a posibilitar que se dinamice la economía, que se genere empleo y esto es un ejemplo de lo que estoy comentando. Entonces, lo que traemos hoy a aprobación es la aprobación provisional del plan parcial, que ya se hizo una aprobación inicial en septiembre del 2011. Traemos por primera vez el convenio urbanístico de gestión concertada, es la aprobación inicial, y también traemos a aprobación el proyecto de urbanización. Estos tres documentos son fundamentales para el desarrollo de esta unidad de actuación. Ahora voy a dar unas pequeñas pinceladas o destacar de los informes técnicos y jurídicos lo que yo considero que es más interesante. En cuanto al convenio urbanístico de gestión, cuenta, por supuesto, con informes jurídicos y técnicos. En cuanto al informe jurídico, expresamente el convenio que se propone a firmar entre todos los propietarios, por primera vez, como digo, se trae el convenio, puesto que en la aprobación inicial todavía estaba en duda la titularidad municipal. Ahora ya está clara, tras el trabajo minucioso de los técnicos, en este caso de la jurista, y que con los promotores, pues bueno, se ha plasmado en un documento una propuesta de convenio en el que se recogen quiénes son todos los titulares, y queda clara la titularidad municipal desde el origen, es decir, desde la donación en el año 87. Se donó al ayuntamiento una parcela de 15.429 metros. Esa parcela se ha reducido por una pequeña expropiación de carreteras y la propiedad municipal queda en 14.513 metros. Tengo que destacar del informe, en este caso técnico, de la jefa de la oficina técnica, pues cómo se materializa esa propiedad del ayuntamiento en este convenio. Pues bien, esa parcela que tenemos desde el año 87, que en los metros definitivos son 14.513, tiene una edificabilidad de 6.532 metros, pero como habría que costear los costes de ejecución de la urbanización, en lugar de adelantar el dinero de ayuntamiento, lo que se ha acordado es que se nos otorguen ya las parcelas correspondientes a esa edificabilidad libre de gastos de ejecución. Es decir, que al final se nos adjudica una parcela, unos 4.005 metros cuadrados de edificabilidad libre de gastos de ejecución. Esto era lo más importante destacar en cuanto al convenio urbanístico de gestión concertada, donde se especifica como propietario al ayuntamiento en esos 4.000 metros de edificabilidad libre de gastos. En cuanto a la aprobación provisional del plan parcial, bien, en el informe jurídico se contestan a las alegaciones que se hicieron en la aprobación inicial, proponiendo su desestimación. Hay los argumentos jurídicos y es lo que se propone ahora para aprobar, desestimar esas alegaciones. En cuanto al informe jurídico, pues se habla de que cumple con los documentos y con toda la tramitación de esta fase de aprobación del plan parcial. Y en cuanto al informe técnico, quiero destacar algunos artísticos que creo que también son interesantes. Estamos hablando de la unidad de actuación 12, es un ámbito físico que delimita el plan, es un suelo urbano. Vaya acabando, tiene dos minutos más, igual que lo tendrá cualquier otro portavoz, dada la importancia de él. Es un suelo urbano no consolidado que se desarrolla mediante este instrumento urbanístico que es el plan parcial. En el informe técnico de la jefa de la oficina técnica, habla de las sesiones obligatorias que establece la ley de ordenación del territorio de Canarias en cuanto a que debe obligatoriamente un plan parcial, debe ceder a la Administración, al ayuntamiento en este caso, 10% en espacios libres, un 1% en dotaciones y un 3% en equipamiento. Eso queda cumplido totalmente. Además, también establece la ley de ordenación del territorio que debe cumplir la sesión del 10% del aprovechamiento lucrativo. Esto se cumple porque nos dan unas parcelas de edificabilidad de 4.364 metros. Luego también lo cumple. Y aparte, la ficha del plan general de la unidad de actuación también especifica que esta ficha, este ámbito físico, debe contener una sesión mínima en suelo dotacional de 22.000 metros cuadrados. También lo cumple porque entre los 16.000 metros del viario, los espacios libres, que son 8.000 y pico, y la parcela dotacional, supera con creces los 22.000 de obligatoria sesión mínima de suelo dotacional. Por tanto, cumple con todos los requisitos de las sesiones y los estándares que establece la normativa urbanística y, además, cumple con toda la documentación y con todos los procedimientos que establece la legislación vigente. Por tanto, todos los informes están completos, está justificado que se cumple con toda la normativa. Estamos totalmente a favor del desarrollo de esta unidad de actuación. Quiero felicitar el gran trabajo realizado por los técnicos, también por el grupo de gobierno anterior que también inició este trabajo y nosotros lo hemos culminado. Y, nada, como conclusión, que estamos satisfechos de preservar el 100% de la titularidad municipal. Tenemos que felicitar a todos porque esto es de los pocos suelos que en Arrecife se pueden desarrollar y generar actividad económica, generar empleo, generar, en definitiva, puestos de trabajo. Bien. Se traen las tres acciones. La aprobación provisional, el proyecto de urbanización y también la aprobación inicial del convenio urbanístico. Todo estaba regulado, todo estaba perfectamente claro de que hay una unidad de actuación que hay que desarrollar y también existía un convenio del año... Bueno, hace muchos años, donde el ayuntamiento contaba con 15.000 metros cuadrados. La voluntad del grupo de gobierno anterior y la de este portavoz siendo alcalde era agilizar al máximo lo que era el desarrollo de esa unidad de actuación porque cuanto antes lo agilizásemos en los tiempos que corren, mejor sería para poder desarrollar esa actividad cuando hay alguien que quiere desarrollar una actividad que no es precisamente tiempo en lo que la gente quiera. Al final, se hace el proyecto de urbanización. El ayuntamiento se beneficia de una serie de suelos por la propia urbanización, pero siempre existía la cuestión de los 15.000 metros cuadrados que eran del ayuntamiento. ¿Cómo se resolvían los 15.000 metros cuadrados del ayuntamiento? ¿Cómo se resolvían? Pues se resolvieron de la forma que se resolvieron que la propiedad aporta 4.000 metros netos libres de carga al ayuntamiento de Recife, por esos 15.000 metros, y la diferencia de inversión en la propia urbanización se carga de esos metros existentes ahí. Esa ha sido siempre la posición de este portavoz y la posición de la alcalde anterior. Ha sido esa siempre la posición. O sea, las consecuencias al final, ¿cuáles eran? En una urbanización hay que generar ingresos, hay que generar recursos, y por otra parte, que tienen unos beneficios propios de la urbanización. Pero una cosa son los beneficios propios de la urbanización y otra cosa son los beneficios propios de los 15.000 metros cuadrados, que sí que son 4.000 metros netos en base a un informe técnico hecho por la oficina técnica. Por tanto, no se regalaba ningún suelo, no se regalaba absolutamente nada, porque lógicamente se ha hecho exactamente lo mismo, exactamente lo mismo que se proponía. En el Pleno, evidentemente, no había convenio, había que colocarlo en el convenio, que es lo que se ha hecho. Es lo que ustedes traen aquí en el convenio urbanístico. No se ha modificado el concierto o conversación, no se ha modificado, no, 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 sigue siendo todo igual. Lo que pasa es que existe un convenio urbanístico, ¿dónde? En ese convenio urbanístico se le dice, señores, nosotros no ponemos dinero, ponemos suelo, porque lo tenemos, que son 15.000 metros, y ustedes no dan 4.000 metros netos de polvo y paja. Y eso es lo que ha ocurrido. Y yo espero, señor Fajardo, que a usted no le pongan un cartelito diciendo que usted está regalando suelos en la unidad de estación 12, como se lo pusieron otros, que seguramente usted los tendría que multar. Yo no. Hubo un informe, y evidentemente el que incumple la ley, siendo concejal o siendo ciudadano, se le sanciona y se le sancionó. Pero estoy seguro, señor Fajardo, señor alcalde, perdón, que a usted no le van a poner ahora, no le van a poner ahora un cartelito allí, cuando terminamos aquí diciendo, el señor don Manuel Fajardo Feo regala solos públicos en Argana 12. Seguro que no se lo van a hacer, porque es exactamente lo mismo que hemos hecho nosotros. Lo que pasa es que, no me he equivocado, señor Domingo, no me he equivocado. Usted ha hecho lo que yo decía. Sí, 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 sí lo ha hecho. Las consecuencias son que el Ayuntamiento de Recife recibe 4.000 metros netos para uso de esos 15.000 que tenía. Y el resto lo aporta la organización en vez de recursos, aporta terreno. Eso es lo que ustedes traen en el convenio. ¿Qué pone una cláusula que diga que eran 15.000 metros? Claro, ¿cómo le van a dar 4.000 metros al Ayuntamiento un propietario si no tiene suelo? ¿Cómo se lo van a dar? No se lo puede dar. Le da el aprovechamiento que establece la ley. Y le da lo que, de alguna forma, se llegó a acuerdos de que los 15.000 metros equivalen a 4.000 netos más lo que aportamos a la organización. Nosotros estamos satisfechos de esto salvo adelante. Yo creo, señor alcalde, que me parece bien que usted siga agilizando esta organización. Es de los pocos sitios que va a poder haber actividad. Hay algunos otros, pero este quizás es el más fácil porque hay voluntad, porque hay interés. Y nosotros lo único que decimos es que nos alegramos muchísimo. Y de verdad, y desearle que a usted no le pongan el cartel, señor alcalde, y que usted no tenga que multar a quien le pongan el cartel por hacer exactamente lo mismo que hice yo. Muchísimas gracias. A diferencia de su convenio y del nuestro, don Cándido, es que en nuestro convenio se reconoce desde el 87 la propiedad del suelo del ayuntamiento. Se reconoce explícitamente que el ayuntamiento es propietario desde el año 87 de esa parcela de suelo, cosa que en el suyo no se reconocía. Y nosotros hemos batallado para que se reconociera públicamente que ese suelo era público desde esa época. Eso está recogido en este convenio a diferencia del suyo. Don Cándido, ya que puso usted la multa, bueno, más bien fue don Vicente Dorta para ser exacto, pero usted era el alcalde y usted reconocía. En un espacio libre, por favor, devuélvanos otra vez las manos y todo lo que allí había que se retiró al ser espacio libre, al ser espacio público, pues me imagino que entonces habrán sido ustedes los que habrán cogido las cosas de allí, ¿no? Espero que se nos devuelva en algún momento. Sí quiero puntualizar y ya entrando en otro tema, que esta va a ser la aprobación inicial de la propuesta de convenio. Va a ser la aprobación inicial y aclaro lo de este punto porque evidentemente al ser inicial luego se aceptarán todo tipo de modificaciones o aportaciones que se hagan. En este convenio viene una serie de puntualizaciones por parte de la zona Argana Centro en los cuales nosotros, por ejemplo, vamos a poner alegraciones porque no estamos conformes con una serie de puntos y porque viene aquí todo un historial cronológico de cómo empezó toda la historia de Argana Centro y bueno, y aquí pues hay cosas que no estamos de acuerdo, por lo tanto vamos a poner nuestra pequeña aportación en esto, espero que ustedes también que tienen también conocimiento de estas cosas pues aporten lo que estimen necesario pues será beneficioso para todos. En este caso pues nada más que felicitarnos yo creo que tenemos que felicitarnos hemos conseguido por lo menos por parte alternativa lo que estábamos batallando y era el reconocimiento público de ese suelo ya está reconocido públicamente por lo tanto no hay un cambio del sentido del voto alternativa porque se mantiene queríamos que el suelo fuera público es público ya reconocido oficialmente por lo tanto eso es lo que nosotros queríamos eso es lo que hemos conseguido y a partir de aquí pues seguiremos para adelante y seguramente nos veremos comprando en Mercadona don Cándido que nosotros también queríamos que viniera las grandes superficies yo les llamaría a no hacer demagogia con este tipo de temas no hay que hacer demagogia la resultante final son los 4.000 metros si los 15.000 se dijeron desde el principio yo tengo haciendo un poco para que se entienda esto nos ponemos en la piel de los propietarios originarios y que se entienda cuando se cede eso en el 87 les explico más o menos porque yo estuve tres años al frente de urbanismo se cedía para que se metiera como urbano normalmente era la fórmula que había antiguamente para la urbanización y tal se hacían unas sesiones a los ayuntamientos se metía dentro del urbano se hacían unos convenios en todo este tiempo se han ido desarrollando sucesivas leyes urbanísticas que han llegado al 10% lucrativo cesante eso no existía antes antes se daba una parte se urbanizaba y se organizaba más o menos como se podía se lo digo para que entiendan que en este caso el que le toque la propiedad o cualquier administrado ha dado ya en el 87 vuelve a dar un 10% vuelve a dar para la para eso en caso de esto es una unidad de actuación pero cuando son plan parciales es un 20% es decir no demonicemos siempre al propietario porque el propietario lleva 20 años intentando desarrollar su suelo y lleva dando al ayuntamiento ¿sabes? no digamos no es que esto es nuestro parece que los 15.000 metros eran nuestros desde que nació el ayuntamiento no eso era propiedad privada y se cedió al ayuntamiento para su posterior desarrollo y así lo siguen haciendo entonces que entendamos eso nada más no demonicemos a nadie y sigamos en esta dinámica de desarrollo del suelo y de prosperidad yo no traje aquí ningún convenio urbanístico para aprobar nunca yo lo que expliqué en la aprobación inicial es que de esos 15.000 metros nos íbamos a compensar con 4.000 netos y el resto lo aportaríamos a la organización es que lo he dicho siempre y está en acta señora Blanca está en acta mire ustedes lo que han hecho es materializar jurídicamente en un convenio lo que yo decía es lo que han hecho o sea porque los técnicos al final dicen esto hay que hacerlo de esta manera porque ustedes no han cambiado la forma de urbanización por concierto o por convenio los que existen o sea se ha mantenido ¿por qué? porque era más rápido porque era mejor y ustedes lo han visto y me alegro que ustedes lo hayan visto y que lo hayan desarrollado no se ha cambiado la forma de concierto o convenio ¿por qué? porque si se dice de entrada pues hay que empezar otra vez de nuevo y yo creo que han buscado una fórmula legal con voluntad política que la ha habido pero es que al final las consecuencias las consecuencias son que el ayuntamiento de Arrecife aparte de que desarrolla una zona donde haya actividad económica donde va a haber empleo aparte de todo eso se va a nutrir con una serie de metros cuadrados para dotaciones metros útiles de la urbanización y va a mantener los 15.000 metros porque esos 15.000 metros son los 4.000 netos que le dan por otro lado o sea no se regaló en ningún momento nada ustedes han hecho exactamente lo mismo que ustedes ahora resulta que es que hay una cláusula que pone que en el convenio que claro que lo tiene que poner pero ese convenio pero ese convenio aquí yo no traje ningún convenio aquí yo dije que serían 4.000 metros netos por esos 15.000 metros porque el resto lo aportábamos a la organización en vez de aportar recursos eso es lo que yo he dicho siempre y eso hay que materializarlo como lo han materializado ustedes en el convenio claro que sí es que no puede ser de otra manera ahora si yo hubiese aprobado un convenio donde ponía que no no se reconocía nada donde se aprobaba aquello como a mí me pareciese y yo regalase el suelo como ustedes dicen pues sería lógico ustedes pusieran un cartelito ahí diciendo Cándido Reguera regala suelo a no sé quién público ¿eh? que es lo que ustedes pusieron pues miren no al final son 4.000 metros ustedes no lo regalan yo lo regalaba por lo que veo siendo lo mismo siendo lo mismo ustedes no lo regalan concluyo señor Reguera señor alcalde yo me alegro que esto haya salido adelante felicito al grupo de gobierno porque haya culminado esta cuestión que siempre se empantanaba en pequeñas cuestiones y desear que cuanto antes que se siga agilizando la medida lo posible porque esto va a ser bueno para Recife la propiedad pública teníamos que ir a un litigio eso se recoge también en acta y nosotros no hemos tenido que ir a ningún litigio nosotros hemos negociado y hemos hablado no hizo falta litigio como usted amenazaba que después íbamos a tardar muchísimo tiempo en poder firmar ese convenio porque si nos metíamos en litigio cualquiera sabía el tiempo que podía tardar no hizo falta litigio y creo que eso también debe reconocer que costa en acta si no nos daban los 4.000 metros y no llevaban un convenio tendríamos que ir a un litigio eso siempre lo hemos dicho claro que lo hemos dicho sí que sí 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 los 4.000 metros que es lo que ustedes han aprobado en el convenio equivalen a los 15.000 propiedades del ayuntamiento eso es así es así no hay ninguna diferencia doña Blanca otra cosa es que nosotros insisto no nos pusiésemos de acuerdo la propiedad no nos dice 4.000 metros los técnicos dirían que con 4.000 metros no era suficiente que tenía que ser más y entonces sí puedo estar de acuerdo con usted porque entonces tendríamos que ir a un litigio pero lo que se intentó siempre con la propuesta nuestra era no llegar a ningún tipo de litigio llegar a acuerdos con el convenio bonístico como han llegado ustedes agradecer a todos los grupos políticos la unanimidad en este tema que se hayan sustanciado que se hayan aclarado algunas dudas iniciales y que se haya dado cumplida respuesta en el marco legal en el marco de los derechos históricos de este ayuntamiento y la posibilidad de que se genere lo que todos queremos inversión actividad económica y toda esa serie de cosas agradecer de forma especial a doña Naira Callero que ahora está ausente el reconocimiento de la capacidad de gestión que ha tenido en este caso el grupo de gobierno y de forma especial y de forma especial la consejería que lleva doña María Teresa Lorenzo por haber culminado de forma exitosa este trámite y eso no se corresponde sino con el alegato o el principio de acción de este grupo de gobierno que es acabarlo empezado es verdad que las cosas se comienzan y es difícil empezarlas pero a veces es más complicado concluirlas y es lo que ha hecho este grupo de gobierno si hacer alguna aclaración más señor docal yo soy austero hasta con el tiempo soy austero hasta con el tiempo y si puntualizar algo con respecto a la duda a la duda que se establece desde el principio con respecto a el tiempo de cuando se reconoce la propiedad legítima del ayuntamiento en ese en esa unidad de actuación tengan claro una cosa ustedes saben como explicó la concejala de coalición canaria doña María Teresa Lorenzo que el reconocimiento de la propiedad desde el año 87 genera algo algo añadido no sólo que entre a formar parte de forma clara y pueda conveniar con todos los derechos legales el ayuntamiento para que se gestione esa unidad de actuación sino que fruto de ello el reconocimiento de la propiedad genera derechos genera derechos sobre la los derechos expropiatorios que tiene el ayuntamiento ustedes saben que el gobierno de canarias expropia una parte de esa unidad que afecta a la vía de circunvalación si no se hubiese reconocido la propiedad desde el año 87 no se habrían reconocido los derechos indemnizatorios a que tiene derecho el ayuntamiento por esa expropiación bueno era simplemente una aclaración y ahora como parece que estamos de enhorabuena vamos a pasar a votar votos en contra abstenciones votos a favor muchas gracias unanimidad